Muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo una semana más en este espacio de las psicocápsulas en el que como ya sabéis la mayoría de vosotros respondo preguntas, intento aclarar dudas que vosotros me habéis comentado, me habéis enviado a través del correo electrónico, a través de las redes sociales como Facebook o Instagram e intento pues poner un poco de luz e intento aclarar un poquito aquello en lo que nos sentimos que nos faltan herramientas y que tenemos dudas o no acabamos de entender para hacer que nuestra vida emocional, el mundo de nuestras relaciones de pareja sea pues más agradable, más constructivo, que nos permita crecer junto a la otra persona y no sea un espacio de sufrimiento, de destrucción o de pasarlo mal, que es lo que con mucha frecuencia nos acabamos encontrando. O sea que bienvenidos, como ya sabéis es un espacio que me encanta realizar, tengo que deciros que ahora soy consciente de que hace unas semanas que no ha habido psicocápsula y os pido disculpas pero me ha coincidido con algunas conferencias que estuve en Albacete y Cádiz y otra semana que no me acuerdo que pasó, pero vamos que aquí estamos otra vez, aunque haya pasado este tiempo mi intención es seguir creando este espacio porque me parece bueno un poco muy positivo para todos que podamos compartir e interactuar sobre todo. ya sabéis que podéis hacer vuestras preguntas, que podéis vuestras dudas también aquí en directo yo voy a responder unas cuantas que tengo aquí preparadas, pero si lo podemos hacer en directo pues mucho mejor. Aquí veo los primeros mensajes que me empezáis a escribir, o sea que genial. Bueno, voy a empezar así ya por la primera y después voy a dedicar un espacio al final para esas dudas o comentarios o preguntas que me estéis haciendo aquí en directo. Os quiero responder la pregunta que me hizo Griselda hace unos días a través de Facebook en la última psicocápsula, de hecho son preguntas que se quedaron por resolver y ella decía sabes que estás con una persona que no es lo mejor estar con él pero no acabas de aceptarlo, no acabas de aceptar que no es la persona o que no tendrías que seguir a su lado. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué no acepto que esto no funciona? ¿Es por costumbre o extraño lo que yo era con él cuando estaba a su lado? Bueno, pues cuando estás con una persona a quien sientes que no estás bien a su lado, que sientes en determinados momentos de lucidez que probablemente estarías mejor incluso sin él o sin ella es porque hay una parte de tu conciencia que ve claro que esa persona no encaja con lo que tú buscas o lo que tú necesitas o lo que tú querrías realmente o la persona que tú querrías para tener a tu lado. Eso siempre hay momentos en los que lo vemos claro, a pesar de que después, ¿qué es lo que ocurre? Nos entran los miedos. Aquí Griselda nos pregunta si es por costumbre. Bueno, la costumbre o la rutina es un factor que muchas veces sí que es cierto que interviene, pero yo creo que es más el miedo a no romper eso a lo que estamos acostumbrados, a no romper esa costumbre, eso que hemos construido, eso que tenemos en este momento, donde nos sentimos entre comillas cómodos a veces y nos da miedo el hecho de romper eso y enfrentarnos a algo que desconocemos, tener que enfrentarnos al final a lo nuevo. Lo nuevo siempre es algo que nos puede aportar muchísimas cosas positivas, pero como no lo sabemos, no tenemos esa certeza que de entrada necesitaríamos, pues eso es lo que hace que nos cueste tanto. Yo más que costumbre lo llamaría miedo. Y el hecho, la siguiente pregunta, que también es interesante, si extraño lo que era yo con esa persona, esta es muy buena y a veces sí, a veces hay relaciones que de entrada ha habido un tiempo en el que han funcionado y mantenemos esa idealización de aquello que un día fue y nos quedamos ahí anclados pensando que eso un día podrá volver a ser, aunque a efectos prácticos no nos encontremos con ello. Entonces sí que es cierto que podemos quedar atrapados en ese pasado, pero siempre tendríamos que centrarnos en lo que yo estoy viviendo ahora, porque si lo que vivo ahora no me gusta, es muy probable que aquello que yo tengo en mi memoria sea algo totalmente idealizado y que no tenga nada que ver con lo que yo viví en realidad cuando estuve en ese momento. Es decir, lo magnificamos y lo hacemos mucho más grande de lo que realmente fue, mucho mejor de lo que realmente fue y quedamos ahí atrapados. Ahora Mónica nos dice, veo a Silvia, yo me encuentro otra vez en esta situación. Bueno, me imagino que estás viviendo una situación parecida a la de Griselda y siempre es muy importante que, como os digo, si hay momentos en los que tenemos claro que estaríamos mejor sin esa persona, que nos empecemos a plantear seriamente la posibilidad de la ruptura, porque cuando alguien está bien, cuando estamos al lado de alguien que encaja, que nos suma, que nos aporta, nunca, aunque tengamos conflictos o discusiones, que los tiene que haber también, porque si no es que algo está fallando en esa relación. Pero cuando estamos con una persona así, dejar la relación o plantearnos estar mejor no es nunca una opción. Eso ni siquiera se nos pasa por la cabeza. Nos plantearemos antes pedir ayuda o buscar otras soluciones, pero nunca dejar la relación. A ver, Llanitos nos dice, llevo dos años con mi pareja y llevamos un mes y medio que discutimos por todo. ¿Qué hago? Bueno, como os digo, discutir no es malo, es necesario porque no somos dos clones y tendremos puntos de desencuentro. Lo que tenemos que ver es si siempre acabamos discutiendo exactamente por lo mismo o de qué manera estamos gestionando nuestras discusiones. Tiene que haber siempre respeto. Es muy importante que nos hablemos con una comunicación madura y respetuosa, sin duda, porque si no, no nos va a aportar nada bueno. Bueno, entonces, si no somos capaces de hacerlo, tal vez a veces es necesario acudir a una persona, un mediador, un psicólogo de parejas, un terapeuta, para que nos ayude a hablar de otra forma o a gestionar esas dificultades de otra manera. Pero los conflictos o las dificultades es normal que estén. Lo importante es sentir que los disolvemos, que tenemos la capacidad de darle la vuelta a esa situación y de seguir fluyendo al lado de nuestra pareja. Entonces, bueno, pienso que es muy importante que tengamos esto en cuenta. Después también Clau nos dice qué hacer si sabes que estás en una relación que no es sana, pero que le amas. Cómo romper, cómo olvidar, cómo continuar. Bueno, aquí hay un punto que es muy interesante y es cómo hacerlo si sabes que una relación no es sana, pero lo amas. Cómo romper esa relación. Yo lo primero que le diría a Clau es que tú no puedes amar a alguien con quien tienes una relación tóxica, porque ya sabéis que el amor es algo que va unido a la salud. El amor va unido, amar va unido a una relación sana. Si la relación es tóxica, ahí no hay amor. El amor ya ha desaparecido porque son dos ingredientes que no pueden ir de la mano. Nunca pueden ir juntos. Nunca. Y eso deberíamos entenderlo de una vez porque sufriríamos muchísimo menos. Entonces, si la relación es tóxica, no estoy ahí por amor. ¿Por qué estoy ahí? Bueno, pues evidentemente por dependencia emocional es muy probable porque esa dependencia me lleva a tener miedo, a porque le tengo idealizado, porque tengo miedo de no encontrar a nadie más, porque tengo mi autoestima que es demasiado baja y eso hace que piense, prefiero mal o conocido, a exponerme a no conocer a nadie más. Entonces, cuando yo ya entiendo que no estoy ahí por amor, eso me libera mucho y hace que yo, o que se abran delante de mí muchas otras opciones, muchas otras posibilidades de actuación. Pero tengo que asumir que no hay amor porque si no el tema de es que le amo o es que la amo es algo que nos atrapa mucho y que nos impide fluir y salir de ahí y volver a encontrarnos con nosotros mismos y poder ir reconstruyéndonos otra vez. Tenemos que aceptar que ya no hay amor. Entonces, ¿cómo olvidar? Bueno, pues una vez hemos roto una relación que para nosotros no es sana, que era tóxica, poco a poco, con el día a día, sin esa persona, nos irá sanando y hará que vayamos viendo que estamos mucho mejor. Porque aunque nos parezca que vamos a sufrir más y dejamos la relación que continuando allí, si esa relación es tóxica, os aseguro que al salir de ella nunca nadie sufre más que estando dentro. Y si no, pues tal vez es porque necesitamos hacer un trabajo que nos ayude a ir avanzando en ese sentido. Uy, aquí veo muchas preguntas que no me estaban apareciendo. Aquí Elena nos dice, acabo de dejarlo con mi novio después de tres años y él va diciendo estar más feliz sin mí. ¿Es posible? Pues por supuesto, Elena. Y cuando una persona ya no quiere a otra y deja la relación, siente liberación. Probablemente es él quien ha decidido dejar la relación y por eso está liberado y está feliz. Así debería ser porque cuando decidimos romper es porque ahí no somos felices, no estamos a gusto. Entonces, al liberarse, aquello es como un lastre. Y cuando uno se libera ya empieza a fluir y está mejor. Eso no te lo tienes que tomar. Es muy importante que no te lo tomes como que un golpe para toda tu estima o que cómo es posible que sin mí esté bien, esté feliz, esté mejor. Simplemente es que llegamos a un punto a veces con el otro ya no sintonizamos, ya no estamos bien y seguir juntos, forzarnos, obligarnos a continuar ahí o buscar estrategias para hacer que aquello que no funciona funcione es hacernos aún más daño, en vez de aceptar y soltar. Arantxa dice, mi pareja cuando se enfada me dice gorda y sabe que me hace daño. Bueno, pues Arantxa, yo aquí lo que te diría es que me parece que cuando yo tengo... Bueno, los que me habéis escuchado en alguna conferencia sabéis que para mí cuando hay amor siempre, siempre, sin excepción hay bondad. Y para mí, una persona que sabe que a ti eso te hace daño, ya sea porque tienes un problema con tu cuerpo o porque te sienta mal por el motivo que sea y que cuando se enfada vaya a hacerte daño o sea, se disponga a hacerte daño expresamente, de manera consciente y voluntaria, para mí aquí no hay bondad y para mí si no hay bondad no hay amor. Entonces tú te tienes que plantear si realmente te sientes amada por esa persona o yo te diría, te sientes amada por tu pareja cuando te llama gorda sabiendo que te va a hacer daño si tú me dices que no, pues entonces es que no te ama. Y por mucho que después haya otro momento que te pide, perdón ya, pero es que la relación está formada por todos los momentos y tú debes sentir que tu pareja te ama en cada uno de esos momentos, no a veces. Incluso cuando se enfada debes sentir que te ama. Aurelia dice, hola, me encuentro en este momento viviendo mi duelo por una ruptura reciente. Bueno, pues Aurelia tendrás que ir atravesando todas las fases del duelo que ya en otra ocasión las comentaremos que son, primero hay la negación, que te niegas a aceptarlo, después viene la rabia después conectas con la tristeza hasta que al final aceptas y sueltas. Tu objetivo tiene que ser el de llegar al punto de soltar y dejar ir que es la aceptación de que aquello acabó, de que la otra pareja no quiere estar conmigo o yo he decidido dejarlo porque no estábamos bien y teniendo muy claro que eso será para que a partir de ahora podamos estar mucho mejor. Sonia nos dice, hola Silvia, estoy muy bien, aún sigo en contacto cero, por primera vez me siento muy bien sola, aunque no sé si estoy cerrada a poder conocer otra persona. Otra vez muchísimas gracias por tu ayuda. Ah, vale, porque ahora caigo. Sonia es una persona que hizo sesiones conmigo, pues me alegro muchísimo de que estés bien y de que hayas hecho este proceso tan bonito de reconstrucción, de reconstruirte a ti misma. Te mando un besito. Ironelis dice, me estoy dando la oportunidad de conocer otras personas pero no logro desengancharme de mi ex, no logro el contacto cero. Bueno, pues piensa Ironelis y piensa todos que el contacto cero siempre, siempre, siempre es posible en todos los casos. Simplemente tenéis que imaginaros que sois una persona que tiene un alcoholismo y que quiere dejar el alcohol. Todos somos capaces de conseguir, dejar de consumir, igual que todos somos capaces de hacer contacto cero, pero es como la persona que toma cualquier decisión de este tipo. Tienes que sentirlo en el fondo de ti que sí, que quieres eso porque entiendes el problema que tienes de dependencia y porque sientes de verdad que quieres ponerte bien y que estar bien es tu principal objetivo porque te das cuenta de que si no consigues eso no estarás bien en ninguna parte, en ninguna área de tu vida ni haciendo nada de nada. ¿Qué más tenemos por aquí? María dice, yo estoy con la persona que me amé hasta que me enteré que se siente mujer y eso me asusta, me asusta ver a mí, ver a alguien diferente físicamente porque obviamente a mí no me atraen las mujeres, lo sigo... Bueno, pues este es un caso ya, yo creo, más complejo a nivel de identidad, pero si a ti no te gustan las mujeres y tu pareja, que entiendo que era hombre, se siente mujer, pues yo creo que no estáis buscando lo mismo, con lo cual, aunque sientas que le sigas amando, te irás dando cuenta de que lo vas amando de otra manera. Puedes tener a esa persona en tu vida como una persona importante, como un amigo, pero ya no para tener una relación de pareja. Entiendo, y si no, pues tendréis que pedir ayuda terapéutica para ver cómo lo gestionamos porque así con solo este comentario es un poco complicado. Ana dice, hay que quererse más, Silvia, muchísimas gracias. Eternamente agradecida. Ana también es una persona que vino a hacer un taller en Madrid de autoestima. Ana, un beso muy grande también. Justamente este próximo fin de semana hacemos el último taller en Madrid de la temporada, que tengo ya muchas ganas. Alison dice... Alison, sí, que tú eres una seguidora que creo que estás en Nueva York o por ahí en Estados Unidos. Dice, hola Silvia, yo tuve que romper una relación amando con el alma, pero me traicionó, me humilló hasta hacerme perder mi dignidad. Me arrastré tanto que perdí el rumbo y ahora siento angustia por verle, por estar a su lado. Y aquí se acaba el mensaje. Bueno, pues yo lo que te diría es que de entrada, Alison, debes sacarte de la cabeza la idea de que le amabas hasta el alma cuando dices que te trató mal y que viviste estas situaciones. Porque, como os digo, no hay amor. Es dependencia emocional. Debemos ir incorporando en nuestra cabeza el término dependencia emocional porque son tantas las veces que lo confundimos con el amor que estamos muy perdidos en ese sentido. Y cuanto más nos repitamos que amamos tanto, que era tan grande lo que sentíamos, que es tan fuerte lo que hay en nuestro interior, más duro se nos hace el camino de aceptar que aquello ya acabó. Pero en la gran mayoría de casos la situación no es esta, sino todo lo contrario. La relación no era sana, la relación no me daba lo que yo esperaba, esos mínimos, me trataba mal la otra persona, con lo cual cuando hay malos tratos el amor no puede crecer de ninguna forma y aceptar eso es algo que nos liberará muchísimo. Mayra dice, ¿se puede reconstruir una relación de pareja después de una infidelidad con ayuda de terapia de pareja? Pues sí, Mayra sí que se puede. Y en mi opinión yo pienso, por la experiencia y demás, que cuando es una infidelidad puntual, algo que ha sido pasajero, sí que se puede. Yo creo que cuando ha sido una infidelidad a nivel de haber tenido una relación paralela que ha durado X tiempo, años a veces o muchos meses, pero bueno, vamos a ponerle un año por lo menos o más, no es posible recuperarla porque ya empiezas a pensar aquel día que pasó aquello, que me dijiste que yo estaba mal, que no estabas con ella. O aquella otra vez que pasó aquello otro, que me dijiste que no estabas con esta persona. Empiezas a atar cabos y entonces ya a nivel de reproches, de malestar, de sentirse estafado, de sentirse engañado, de sentirse humillado, es tan grande que una terapia de pareja no va a poder ayudarte porque hay una parte en ti que no desea seguir al lado de esa persona porque se siente traicionada. Y también tendrás que ver si la infidelidad o la fidelidad es uno de tus valores innegociables porque si para ti eso no es negociable, por mucho que quieras, no vas a poder estar o seguir al lado de esa persona, no vas a poder olvidar aquello que ha sucedido. Entonces, dependerá de esos factores. Pero si es una infidelidad puntual, o es algo que ha ocurrido y que sentimos que nos gustaría poder reconducirlo si fuéramos capaces, pues entonces yo creo que vale la pena. Siempre que los dos estemos dispuestos a hacer lo que haga falta para salvar la relación. Maite, yo he pasado página y quiero rehacer mi vida pero parece que no hay nadie que encaje conmigo. Solo tengo desengaños. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues Maite, lo que ocurre es que no has dado con la persona adecuada porque siempre hay alguien que encaje con otra persona. Seguro que no buscas nada tan extraño. A veces cuesta más encontrar personas que encajen tan poco como las personas con las que hemos estado mucho tiempo que no alguien que encaje un poco más. Y se trata de tener muy claro qué es lo que quieres y tener la fe o el convencimiento absoluto de que no estás pidiendo nada extravagante y de que en realidad hay muchas personas así. Hay muchas personas como tú que también buscan lo mismo que tú y que esas personas existen. Cuando una persona tiene claro lo que quiere y tiene claro que eso es posible incluso empiezas a visualizarlo y que pronto vas a empezar a distinguir a esas personas a medida que vas conociendo más gente esas personas verás cómo aparecen porque siempre hay personas que encajan a nuestro alrededor pero las creencias a veces que tenemos de que no existen de que solo existen las personas que no quieren nadie y ese tipo de pensamientos hacen que solamente acabemos viendo los que encajan con nuestras creencias que no son las personas que queremos nosotros. Olga nos dice hola Silvia ¿cómo trascender el miedo al amor? Bueno el miedo al amor es un tema muy profundo que creo que otro día lo voy a hablar voy a hablar de ello pero de entrada deciros que el amor tenemos que pensar que es algo completamente sano que es algo bueno es algo que nos aporta crecimiento y bienestar que nos hace bien entonces es un poco bueno es un poco raro tendríamos que empezar a verlo como algo raro y chocante el hecho de el contradictorio el hecho de tener miedo a algo que es tan bueno para nosotros no acostumbra sucedernos ¿cuál es el problema? debemos entender que hemos asociado el amor a algo dañino y aquí están las creencias que tenemos que cambiar en mi libro Si duelen desamor hablo mucho de las creencias erróneas que nos llevan a acabar sufriendo y creo que este es un tema determinante que tendríamos que tener muy claro cuando le tenemos miedo al amor le tenemos miedo a sufrir en una relación de pareja pero el amor es algo sano y si nosotros tenemos claro y tenemos en cuenta que lo que estamos buscando es una relación sana también debemos tener claro que ahí no vamos a sufrir porque la relación sana no nos lleva al sufrimiento y luego también hacer un proceso para fortalecer nuestra autoestima nos va a ir bien para poder trascender ese miedo porque cuando yo tengo una autoestima fuerte y estoy bien tengo claro que si la relación no funciona teniendo en cuenta que siempre me puedo encontrar que no funciona porque no hay garantías yo voy a tener las herramientas necesarias para poder atravesarlo y continuar con mi vida siendo feliz y encontrando o abriéndome a otra persona entonces yo creo que estas son dos claves que te pueden ayudar Olga y bueno por hoy veo que aún hay muchísimas más preguntas voy a intentar ir contestándolas y si no me las voy a apuntar y vamos a hacer lo mismo me las voy a apuntar para la psicocapsula de la semana que viene que aquí me tendréis también entre 7 y 8 de la tarde hora española porque voy un poco en función de a qué le acabo la consulta entonces voy a intentar acabar de echarlo en vistazo si puedo responderos algunas uy madre mía quedan muchísimas y si puedo ir contestándoos lo haré y si no pues para el próximo día como os digo muchísimas gracias ya sabéis que si queréis también me podéis enviar un mensaje y las voy a ir teniendo en cuenta yo siempre intento elegir aquellas que recibo más veces porque bueno pero es que al final siempre son más o menos pensad que siempre son las mismas inquietudes o las mismas dudas las que tenemos porque a todos nos pasan las mismas cosas aunque nos parezca que eso solo me pasa a mí y nadie más vive esta situación a todos nos pasa lo mismo o sea que os quiero mandar un besito muy grande a todos ahora os voy a ir saludando porque veo muchas personas aquí que conozco y con las que hemos hecho sesiones hemos compartido algunos grupos muchísimas gracias por estar aquí por hacer lo posible por conectaros y por seguir el vídeo desde tantas partes del mundo veo muchísimos países diferentes y nada pues aquí estaremos la semana que viene espero encontraros a todos un beso muy grande y a cuidaros ¡Gracias!